No hay que daría una vida en un abrazo tuyo Cierro los ojos, te sueño, me imagino juntos Veo en tu foto que con él recorres todo el mundo Sonrisa 24-7 y pareces a gusto Y yo no sé lo que haces Envías para verte conmigo pero estás con él Y eso está mal, lo sabes Y perdés tu encanto, mujer Y yo no te lo acepto, yo no lo merezco Trempas y mentiras todo el tiempo Frencia queda lejos, yo no pierdo el tiempo Un amor francés no es lo que quiero Yo no te lo acepto, yo no lo merezco Trempas y mentiras todo el tiempo Frencia queda lejos, yo no pierdo el tiempo Un amor francés no es lo que quiero Lo que yo no quiero es un amor francés Aunque seas mi monumento, seas mi Torre Eiffel No me interesa que me llames cuando estés con él Aunque sabes que está mal, seguís insistiéndome Me quedaría una vida en un abrazo tuyo Cierro unos ojos de sueño, me imagino juntos Veo en tu foto que con él recorres todo el mundo Sonrisa 24-7 y pareces agosto Y yo no sé lo que haces Te envías para verte conmigo pero estás con él Y eso está mal, lo sabes Y perdes tu encanto, mujer Yo no te lo acepto, yo no lo merezco Trempas y mentiras todo el tiempo Frencia queda lejos, yo no pierdo el tiempo Un amor francés no es lo que quiero Yo no te lo acepto, yo no lo merezco Trempas y mentiras todo el tiempo Frencia queda lejos, yo no pierdo el tiempo Un amor francés no es lo que quiero Yo no te lo acepto, yo no lo merezco Trampas y mentiras todo el tiempo Pensé que de lejos, yo no pierdo el tiempo Un amor francés no es lo que quiero Yo no te lo acepto, yo no lo merezco Trampas y mentiras todo el tiempo Pensé que de lejos, yo no pierdo el tiempo Un amor francés no es lo que quiero ¿Sabes qué? No quiero un amor francés ¡Gracias!